Pues nada, hay un hack en la partida, que guay ¿Está grabando ya? Pues sí, no, lo voy a grabar para enseñarlo al de este Al servidor, para que lo banen, por hija puta Cabrón Cabrón, pendejo Maricón Maricón de nacimiento es el chaval Mira el Adam S, Adam 94 ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Oye, es reportadísimo En serio Tío, tío Mira, mira, mira Que venga, que venga, que venga Que le he hecho una paura Mira, mira, poing Mira, 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 mira 1v1, mira, 1v1, mira, 1v1 Madre mía, 1v1 Vale, vamos Me he quedado tirando ahí, tío Hay que estar Vale, vale, vale Vienes a lo que se hizo Ok, acá Hola ¡Amazing! Nosotros lo tengo otra vez al lado En palestras Hostias, han cambiado este mapa, ¿no? Sí Es que yo lo recuerdo Saben, ¿no? Sí, yo también La old school Sí, sí La old school Somebody old school Old school Old school, man Oh, my God, man Oh, my God, man It's incredible Tengo una shitty armor I'm a good armor A good armor Oh Tengo a Diamond Helmet No me vengas, estoy reviento Andá, pargalita Tengo cervezas también Cerveza JT, loco Que me viene uno ¡Eva el hack! Venga No jodas Empuje 20 tiene esa espalda Me han dicho El hack Que me tiene knockback Por eso Por eso Es que ¿Has visto cómo he matado? O sea, le he pegado ahí Pipa, pipa Ah, no, tenés tú He matado al hacker Esa es la verdad Ah, bueno Porque te lo has metido ahí Vale, tío Ya tienes clickbait Encontramos a los hackers Nico lo mata Exacto No, matamos al hacker Pero madre mía, Willy ¿Cómo estás? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Qué broma Qué tonto eres Uh, puesta Oh my god Tienes uno ahí Adiós Y tienes otro atrás Adiós No 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 Dos versus one Dos versus one Dos versus one Uno está Va, está hecho, está hecho Está reventado La gente Madre mía Se ha llevado Dos v one Vaya puta Tienes uno Tienes uno